¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video al canal. Hoy les traigo donde ver el partido del Municipal vs Olancho. Un partido importantísimo para ambos equipos ya que sabemos que ambos ya tuvieron amistosos anteriormente en los que el Municipal ha salido muy pero muy bien en los últimos amistosos. Ya que recordemos que el equipo del Municipal ha tenido diferentes amistosos en lo que va de esta gira donde tendemos que el equipo del Municipal ha salido con todo en sus partidos. Vamos a ver qué pasa en este gran partido. Bueno, por el lado del Olancho sabemos que está haciendo las cosas muy bien en lo que va de esta gran pretemporada ya que empató su partido ante el equipo de el Comunicaciones de Guatemala. Bueno, vamos a ver qué pasa en este gran partido que tendrán que jugar ante el equipo del Municipal. Bueno, ojalá que gane el mejor en la cancha en este gran partido. Por otro lado, tenemos que el equipo del Municipal jugará este gran partido con sus jugadores que ha fichado. El botón de ver el partido de partida lo pueden ver por el canal oficial del Municipal. Bueno, hasta aquí ha sido el video. Espero que os guste. Suscríbanse, activen la campanita, denle like y hasta la próxima.